hola amigos hola amigas de youtube guitaristas bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a aprender a tocar una canción una canción más contemporánea una canción muy famosa y que tiene una letra muy sentimental que igualmente un artista que ya habíamos visto en otro video anterior el cual es el señor Enrique Iglesias esta es una canción muy bonita muy romántica que para que tal vez la letra que tiene tiene muchos sentimientos y es una canción que ha gustado mucho ha gustado mucho si vamos a ver el video en youtube vemos cuántas visitas tiene vemos que es una canción que ha gustado mucho y que ha sido vista varias veces una canción muy famosa del momento una canción del momento así que también es una canción muy sencilla para los que estamos aprendiendo a tocar la guitarra y es una buena adquisición para nuestro repertorio así que vamos a empezar bueno la canción se compone de algunos acordes como lo son un la mayor un la menor perdón se veremos también por ahí un sol mayor también veremos un mi menor veremos un fa según algunos les cuesta hacer el fa mayor con la cejilla entonces lo que pueden hacer es lo habíamos visto en el video de la cejilla el cual les dejaré en la descripción de este video otras variantes de cómo podemos hacer fa mayor lo podemos hacer de esta forma o podemos hacer este muy similar a dos solo retrocedemos dos dedos entonces esa forma yo normalmente uso más que todo este este tipo de acordes para que se me haga más fácil aunque yo puedo hacer los acordes con sejillas yo lo hago de la forma que me resulte más fácil entonces ahí llega el gusto de cada quien bueno veíamos un fa mayor por ahí veremos también un acorde veremos también un do novena do novena si tenemos claro la idea de cómo es un sol mayor un sol mayor vemos ya sabemos cómo es un sol mayor entonces nosotros lo que venimos a hacer aquí es a dedo número uno y dos lo vamos a colocar en la cuerda número cuatro y dedo número dos lo vamos a colocar en la cuerda número cinco básicamente lo que hacemos es solo retroceder dos dedos retroceder dos dedos hay otra variante de cómo hacer do novena lo que se hace es la misma estructura solo que aquí ya no se usa el dedo meñique se levanta y solo se deja dedo número uno, dos y tres aunque yo por lo general lo acostumo de hacer de esta forma por el sonido que da lo da un poco más de armonía de armonía entonces ese es do novena por ahí también esos son básicamente todos los acordes que veríamos en toda la canción también el ritmo que le daremos lo veremos en el lo apreciaremos también en este video y en el video demostrativo yo por lo general le doy un ritmo un poquito más lento y yo por lo general también lo toco de una forma diferente a lo que es el video original la canción original el ritmo que yo le doy por lo menos en el coro en el coro lo doy de esta forma lo que hago es un reggaeo hacia abajo, arriba, abajo, abajo dos veces y lo repito básicamente ese es el ritmo que yo le doy como lo he mencionado en otros videos pueden oír la canción original pueden oír esta versión o pueden oír la versión que a ustedes les guste y así pueden ir sacando su propio ritmo como les he dicho en otros videos que aquí lo importante es que ustedes se sientan bien al tocar la canción que sientan esa emoción y que ustedes puedan desarrollarse la capacidad de tener un ritmo propio que puedan generar ritmos propios para una canción para que se oiga diferente se oiga diferente y le den su estilo a la canción bueno, ya teniendo el ritmo y los acordes que veremos vamos a la canción la primera parte, la primera estrofa de la canción yo la toco de esta forma solo hago un reggaeo hacia abajo en cada frase de la canción veremos así todos ponemos posición de la mayor la menor, perdón ponemos posición de la menor dice que más quieres de mí si el pasado está a prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira bien, si pudieron ver la secuencia de acordes que yo hago y es muy simple entonces vamos a la primera frase que más quieres la menor si el pasado está a prueba de sol mayor y no tengo mi menor de escapar para siempre de fa mayor demasiado la menor que sigamos en esta sol mayor cuánto tiempo más podré mi menor en la misma la mayor en la misma teniendo ya la secuencia y auxiliándonos también con la letra y acordes que la dejaré en el link del video entonces ya teniendo adaptada esa secuencia al menos en la forma en que yo lo hago porque en el video lo que hace generalmente básicamente lo que hace una canción en la versión original es un arpegio pero así es como yo acostumbro darle este toque personal a las canciones a algunas canciones por lo general se lo he dado a esta canción y entre otras que yo que próximamente veremos también entonces teniendo ya la primera estrofa nos vamos al coro el coro dice ponemos posición de la novena en el coro ese no 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 vayas presumiendo no que me has robado el corazón y no me queda nada más si prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más y no me queda nada más bien en esta canción la primera vez que se toca el coro se canta una sola vez de la segunda vez que se canta el coro se repite dos veces el mismo coro porque ya en esta parte en el video solo es Enrique Iglesias el que canta la canción el que canta el coro después en el segundo coro que se repite otra vez se repite dos veces una vez que la canta Enrique Iglesias y después otra vez que la canta Enrique Iglesias con Marco Antonio Solís es así como el coro se va a repetir dos veces en la segunda parte aquí solo se repite una bien bien entonces la secuencia de acordes para el coro tenemos sol do novena do novena do novena do novena entonces entonces dice no 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 vayas presumiendo no sol que entonces tenemos es lo primero que dice no no vayas presumiendo no entonces dice do novena no vayas presumiendo sol que me has robado el corazón la mayor y no me queda nada más sol mayor si si do novena refiero a ser el perdedor sol que me has robado que te lo ha dado toda menor no me queda nada más no me queda nada más no me queda nada más y terminamos con un fa son básicamente los mismos acordes de toda la canción pero en esta parte son de otra forma se están ordenando de otra forma entonces ese es el coro ya cuando viene la segunda estrofa volvemos a un la menor un la menor ya no puedo seguir resistiendo esta extraña ser un sol mayor que me hiela la piel mi menor con quemo fuera de estación tu mirada la mía la mía ignorándose en una lejanía solo que me pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido son básicamente los mismos acordes que en el primera estrofa ya no puedo seguir la menor siendo esta extraña sensación son mayor y me hiela la piel como un hierro fuera de estación tu mirada la mía ignorándose en una lejanía mi menor son mayor perdón todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido yo prefiero ver entonces en esa última parte donde dice y es mejor el vacío que el olvido eso termina en un la en un fa mayor perdón en un fa mayor pero después se sigue manteniendo en un fa en el mismo fa entonces para la segunda la segunda frase de la de la estrofa de la segunda estrofa entonces y es mejor el vacío que el olvido fa mayor yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero sol mayor y no vayas por ahí siendo fa mayor no eh perdón entonces después de que son después de que se mantiene en fa yo prefiero dejarte partir entonces se pasa sol mayor yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero y no vayas fa mayor y ser diciendo se me adueña de mis sentimientos sol mayor y entonces después de eso se pasa al coro otra vez se pasa al coro que en este segundo coro lo vamos a repetir dos veces antes de que termine la canción entonces mantenemos los mismos acordes del coro los mismos acordes del coro dos ondan no vayas presumiendo sol do que mehas robado en la menor y no me queda solo ayer dos novena prefiero ser perdedor sol la mujer que te lo ha dado la menor y no me queda nada mas y no me queda nada mas No, no hayas presumido sol Que la no va a dar la menor Y no me queda sol mayor Sigo la reina Prefiero ser el perdedor sol mayor Que te lo ha dado la menor Y no me queda nada menor No me queda nada más Cuando se repite eso de No me queda nada más por última vez Yo por lo general le doy ciertos finales a la canción personalmente Entonces pueden mantenerse un momento en ese No me queda nada más Pueden mantener ese acorde de fa Y darle varios ragueos o varios remates A modo de que salga como un solo Un solo Para darle como un puente en lo que es la última frase de la canción Entonces Después de que se dice esto de último Yo le doy también Hacemos la misma secuencia de acordes Que en la primera estrofa Solo que Y el mismo ragueo El mismo patrón de ragueo Que solo le doy un ragueo hacia abajo Entonces Básicamente lo que dice Se repiten las mismas dos primeras frases de la última canción De la primera estrofa Y ahí termina la canción ¿Qué más quieres de mí? Si el pasado está a prueba De tu amor Y ahí termina la canción Amigos y amigas Espero que esta canción Bueno, les haya gustado Que es una canción muy sencilla Y una canción muy bonita Que es una letra muy bonita Muy romántica A pesar de que el contexto de la canción Pero es una canción Con mucho sentimiento Y ya tenemos una canción nueva En nuestro repertorio Así que ahora es cuestión De que ustedes vayan a practicarla Que la toquen Que la escuchen Que les oigan como la escena Y puedan darle los arreglos Que ustedes quieran Los ritmos que ustedes quieran Lo que ustedes quieran Con tal de que les guste mucho más la canción Y que le den Su propia esencia personal A la canción Que al final es lo que hace Un guitarrista diferente a otro Que uno la toca diferente que otro Pero que siempre Se oye bonita Y que es la expresión propia De ustedes La expresión musical De ustedes Que sacan De aquí Y de aquí Así que Amigos y amigas Espero que el video les guste Y el video democativo también Y para la próxima semana Tendremos otra nueva canción Y por ahí también Veremos otros acordes Que son de vital importancia Que no hay que dejarlos de menos Y que siempre hay que estarlos practicando Así que Hasta la próxima amigos Adiós Amigos y amigas Pasen feliz noche Feliz fin de semana Adiós Cuídense Feliz semana Adiós Adiós